Hola muy buenas bandas y bienvenidos con un nuevo video de este juegazo que esta super chingon asi que vamos a darle en el mundo 2 si se fijan bien yo ya hice la estacion sand central y ahorita vamos a ir aqui a la mansion o al laboratorio no se como se diga de los 4 fantásticos que se llama edificio batster asi que vamos a darle en play y vamos a ver que rollo porque si bien se acuerdan los villanos estan buscando unos como se llaman bloquecitos cósmicos los cuales con esos van a dominar al mundo asi que aqui estan todos los personajes voy a ver en los comentarios que me han puesto que compre no he visto los comentarios del primer video porque todavia no lo he puesto en publico asi que este video lo estoy grabando sin ver las reacciones del primero pero ya en el tercero ya veré que es lo que me ponen y asi les haré casito de que personajes quieren que compre y porque asi que vamos a callarnos y vamos a ver que rollo con la historia no entiendo Doctor Doom es Doctor Octopus He encontrado Y bueno bandan Nos tenemos que madrear al Doctor Octopus Yo ni supe ni cuáles eran los desafíos Pero bueno la cosa como les dije Yo voy a pasar el juego Pero no voy a tratar digamos O lo que más pueda de digamos De hacer los desafíos Pero también quiero ver el juego y la historia Ya después yo fuera de cámara iré Personalizando todo Trataré de sacar este Todos los ladrillos de cada nivel Pero ya va a ser fuera de cámara Porque si lo intento pasar al 100% Aquí digamos en el grabando Pues me voy a tardar un putero Así que vamos a ver que rollo Si se fijan bien el Doctor Doom Es el mero chingón el que está organizando todo esto Y en el otro controló O más bien le servían los del universo de Spider-Man Y ahorita también porque aquí está el Doctor Octopus Así que ¿A quién tenemos? Tenemos a Hulk Y tenemos al Capitán América A Hulk es porque el personaje Ay wey Que es que tenemos Digamos que ya lo tenemos desbloqueado Y el Capitán América debe ser El de la historia digamos Así que avienta Avienta Y si se fijan bien aquí Ocupo un volador Para poder acceder a esta zona Pero Ay wey Pero como hasta el momento No he comprado ningún volador Pues este Pues no puedo acceder a esa zona Yo a quien quiero comprar Les guste o no Que como ya saben Es de mis personajes favoritos Es a Spider-Man Me gustaría comprarlo Pero en particular Me gustaría comprar más como a Venom Así que hay que tener cuidado Porque Si nos tocan estos rayitos Perdemos Les digo que a mi me gustaría Comprar a Venom Avientale Eso Perfecto Entonces Para eso hay que ahorrar dinerito Y no sé si este Spider-Man en simbiote Porque ese también me gustaría Así que Con cuidado Con cuidado Y vamos a darle No dale dale Listo Creo Quiero pensar Que algún ladrillito dorado Va a ser que no me de ningún láser Del Doctor Octopus Y ahí la llevamos Entonces se me está complicando Y es que aparte La plataforma gira O sea ese es el pedo Y Nivel completado Este nivel estuvo Súper súper rapidito Y facilito Si se dieron cuenta No pude explorar Las demás zonas Porque no tengo ningún volador Como les dije Y logramos Tres Cuatro Logramos cuatro ladrillitos No fueron muchos Pero bueno Es porque ya necesitamos Comprar más personajes Así que Vamos a callarnos Bueno para empezar Vamos a ver si está El simbiote O si está Venom Aquí no están Los cuatro fantásticos Miren aquí está Juggernaut A ver cuál es su poder Ah nada Debe ser como Hulk No 75 mil moneditas Ya tengo para comprarlo A ver aquí tenemos Este cuál es Por el que me dijo Es araña escarlata Clásico Miren este cuesta 35 mil Este está baratito A ver cuál más tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos al Spider-Man Normal en 150 Todavía no tenemos Para comprarlo Este cuál es Spider-Man 2099 También 150 Aquí voy a poder Comprar algún Spider-Man Dependiendo Tal clásico El 2099 Aquí tenemos A cuál Spider-Man Fundación Futura También los mismos Poderes Nada más diferente Traje Aquí es el simbiote Ah no Miles Morales El morenito Vamos a ver Cuánto cuesta Venom Ah miren aquí está Es simbiote Spider-Man simbiótico 150 mil Así que banda Para el siguiente episodio Compramos a este Spider-Man Les guste o no les guste Yo los voy a volver a jugar Los niveles Para conseguir así El dinerito suficiente Así que vamos a darle En play Seleccionamos a Hulk No tenemos a ningún Personaje más Y aquí están Todos los desafíos Entonces como les dije Banda Para el siguiente personaje Si o si compramos Al Spider-Man Voy a estar jugando Y jugando Para ganar dinerito Y poderlo comprar Así que Vamos a callarnos Y aquí el Doctor Octopus Está huyendo Con el ¿Cómo se llama? Con el cubito cósmico Como les decía Y estamos manejando A Al este compa Que se estira Está como que padre Su poder ¿No? A ver Hace algo con esto Ah miren Aquí puedo acceder Pulse el botón de acción Para interactuar Con los objetos resaltados En verde ¿Cuál es el de acción? ¿Este? Ah sí Entonces banda Como les digo Aquí cada personaje Tiene una habilidad Diferente Dependiendo Ay wey Pero por aquí es el Por aquí es la historia A ver a ver a ver Antes de todo eso Mejor destruyo Ay wey Yo menso tiré la torre No sé si ahí sea El modo historia Pero aquí también Había más cositas Vamos a recoger Este dinerito Si miren No Si por allá es la historia Así que estuvo bien Que haya regresado Y está padre Su habilidad esta De poder golpear A las demás personas Con esto miren Porque el golpe Es lejano Y como les digo Vamos a poder Jugar digamos Los niveles Con un personaje Que nosotros Querramos Ven que aquí Este Puede elegir a Hulk Porque es el único Que tengo disponible Pero también En cada nivel Va a haber un personaje El cual Si o si lo tienes que utilizar Porque es parte de la historia Entonces eso está chido Porque vas a poder Digamos manejar a dos Uno da tu elección Y el otro Pues este Te lo pone el nivel Cuidado Así que yo siempre Trataré de jugar Con el personaje El que nos ponga el nivel Y vamos a lanzarnos Go Miren Vamos a destruir Todas estas cositas Y aquí veo un helicóptero Ayúdenlo Ah ok Ya ayudé a este compa Así que vamos Go Go Y ahorita que se está poniendo Como todo de moda El de Venom Es por eso que quiero Traer al Venom Que yo vi la película Y en lo personal No me gustó muchísimo O sea Algo que no me gustó Es que en la película Fuera como que El Venom Fuera como que chistoso Yo me quedé como Que pedo Pues se supone que es un compa Así como Super chingón Y todo eso Y como contando chistes Digamos En lo personal A mi eso no me agradó Pero Ay wey Pero debe de haber personas Que eso a lo mejor Les pareció chistoso Pero bueno A mi no me gustó mucho Así que Vamos a seguir destruyendo Estas madres No voy a tratar de usar a Hulk Al menos que lo necesite Ay wey A ver cual es Cual es el movimiento Listo Ah no Este es el de nuestro compa Verdad Ahorita checamos Cual es el movimiento especial De Mr. Fantástico Y vamos Ay wey A lo mejor me tenía que esperar A que pasaran los toques Verdad Ay cuidadito Ocupamos matar A 38 personas O más bien necesitamos Matar a 38 enemigos Para que arme esto Si de todos modos Podía pasar sin eso Pero bueno Vamos Y vamos Miren Aquí Ocupo un trepador Y si no mal recuerdo Trepador es Spider-Man También creo Tenemos a Wolverine Y cada uno Tiene una habilidad En especial Porque si me acerco Miren Si si me acerco No puedo hacer nada O no se Si con un volador Pueda llegar ahí Pero tampoco Tengo un volador De todos modos Spider-Man Ya sea cualquier tipo De Spider-Man Es este trepador Y volador Bueno Si puedo ir con un volador Pues puedo ir con Spider-Man Y si no También puedo trepar Así que dice Desliza dos dedos Hacia arriba Para entrar en modo vuelo Listo Go Este está padre Bueno Al menos no vuela Sino digamos que planea Y miren Arriba hay más cositas Que lógico No voy a poder pasar El nivel Al 100% Así que Vamos a activar el poder Y Ah miren Está padre el poder Bueno No había muchos personajes A cual Este Matar Pero está padre el poder Ahí wey Con cuidado Y vamos a ver Que hay de este lado Nada Nada más había una gemita A ver no hay nada No Ya no hay nada Así que hay que seguir Al Doctor Octopus De este lado Y nivel completado Sin ocupar a Hulk Así que Otro nivelito Que hemos hecho Y Y este compa Sigue teniendo El El bloquecito Y no pudimos Hacer más que dos A ver vamos a ver Cuáles eran los demás desafíos Acumulador de pieza Recoge el minikit Derrote Bueno Alcánzalo en 100 segundos Derrota 38 enemigos Un combo 10 Completa El nivel sin utilizar Super movimientos Derrota 3 enemigos Con movimientos de relevo Y Y el super desafío Así que vamos a darle En continuar Y vamos a ver Cuánto dinerito tenemos Ya nos faltan Bueno Casi completando esta misión Ya vamos a poder tener Para el simbiote Así que vamos a darle En play Y vamos a callarnos Para ver un poquito De la historia Porque casi siempre aparece La historia Así que vamos a darle Ah no No apareció la historia Y miren Estamos manejando A Spider-Man Así que Yo voy a tratar De agarrar Todas estas cositas Mientras este compa Me va persiguiendo Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Miren Dice también Que tenemos que Derrotar a 3 puestos Como de comida Vamos, vamos, vamos 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 Con permisito Ojalá Bueno voy a ver Con que personajes Se juega en el siguiente nivel Porque si se juega con Ay wey Si se juega con personajes No manches Que pedo Que pedo Si se juega con personajes De Spider-Man Pues como que No tiene mucho chiste Digamos Comprar al simbiote O al Spider-Man No Así que Pero bueno Eso ya lo veremos Hasta el final Mientras vamos a derrotar A este compa Go, go, go No, bájate canijo Bájate A ver El puesto, el puesto Con cuidadito Lo malo de hacer esto Banda Es que Ya al rato Si pierdo vida Ya no voy a poder Recuperarla Por andar Destruyendo Todos estos puestos Miren Aquí está el Minikit Así que vamos a seguir Vamos a seguir No sé ni bien Como derrotar a este compa Porque le estoy disparando Y se está protegiendo Pero bueno Ya ahorita veremos eso A ver No, bájate canijo Así que hay que tener cuidado Tampoco no sé si ya Ay güey Tampoco no sé si ya destruí Ah no, ahí está A todas las arañitas chiquitas Así que vamos a destruir Con cuidadito Vamos, vamos Agarremos estas piecitas Que es oro puro Cuidadito, cuidadito Vamos a darle a este A las arañitas A las arañitas Órale canijo Mira lo menso Ahora sí ya Ya he derrotado A todas las arañitas Agarro estas monedas Vamos a quitar la cámara Para que no esté grabando Y ahora sí Ya es momento De darle en la madre Ahí está listo Cuidado Ah entonces A este compa Lo tenemos que derrotar Pero con puro golpe A puño Como los cabrones que somos Vamos, vamos Vamos, vamos Huye Ay güey Vamos a ver cuál es su habilidad No, no, no güey Yo quería ver la habilidad Del Spiderman Así que ¿Cómo es? ¿Cómo se saca el supermovimiento? ¿No es tocando al Spiderman? Bueno ¿Quién sabe? Vamos a madrearnos Con Hulk Ay güey No, no, no Y Saca al Hulk Porque no pude hacer otra cosa Yeah Así que Hemos completado este nivel No supe bien Cómo era Cómo teníamos que derrotar Al Doctor Octopus Pero la cosa es que Lo derrotamos Y Vamos a callarnos Para ver un poquito La historia Give it up Crime never pays You'd be surprised It covers medical in pencil Can't escape the long reach of justice arc Stop being so crabby doc I got it I got it I got it I got it Y bueno banda Logramos derrotar Al Doctor Octopus Pero El cuadradito El leguito Se lo llevó El duende verde Así que Pues de ley Lo tenemos que ir a perseguir Así que banda Muchas muchas gracias Por ver este video No olvides suscribirte Comentar Compartir Y darle manita arriba Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye